Y con tequila vamos a ser remata Así me digan que soy un borracho mujer Llego parrandero, vagabundo y loco Pues muy de malas Y si me los tomo es porque tengo Y a nadie le estoy pidiendo Y hago lo que se me dé la gana Si me ven que salgo en un buen carro Perfumao, buenas hembra Andan diciendo que yo soy muy vago No se dan cuenta que esta vida Es pa' gozarla por el sol Me la paso estomando Vamos a guarear, vamos a ronear, vamos a whiskyar Y con tequila vamos a ser remata Vamos a guarear, vamos a ronear, vamos a whiskyar Y con tequila vamos a ser remata Si en la cantina me miran que estoy bebiendo Y piensan que es por despecho Que yo tomo Pues muy de malas Y si me los tomo es porque tengo Y a nadie le estoy pidiendo Y hago lo que se me dé la gana Si me ven que salgo en un buen carro Perfumao, buenas hembra Andan diciendo Que yo soy muy vago No se dan cuenta que esta vida Es pa' gozarla Por eso Me la paso estomando Vamos a guarear, vamos a ronear, vamos a whiskyar Y con tequila vamos a ser remata Vamos a guarear, vamos a ronear, vamos a whiskyar Y con tequila vamos a ser remata Música Música Música